En el norte del Perú, el desacato al estado de emergencia es notorio. En el distrito de Bichayal, en la región Pura, decenas de jóvenes fueron sorprendidos libando licor en la calle, haciendo deporte y en citas de amores. Esta es la actitud, esta es la actitud, señores, miren. Señor, es una alerta sanitaria, lo ha dicho el presidente de la República. Váyanse a sus casas, señores. En otros sectores de dicha región, la policía no fue complaciente. Pero sí estricta en darle una lección a los faltosos. Los detenidos, en su mayoría varones, fueron obligados a cumplir una rutina de ejercicios físicos y permanecer tras las celdas por ocho horas. Y a falta de transporte terrestre interprovincial, pescadores artesanales realizan el traslado ilegal de pasajeros a bordo de sus embarcaciones. Este grupo de hombres y mujeres viajó por mar desde Pucuzana, Lima, hasta el puerto de Paita. No hubo control alguno. Es evidente también que el control no llega a todos los rincones del país. Sin embargo, está en nosotros dar muestras de civismo y solidaridad en esos momentos difíciles. Bueno, señores, esta es la actitud. Esta es la actitud, señores, miren. Señor, es una alerta sanitaria, lo ha dicho el presidente de la República.